Bueno, su cargo y su nombre es ingeniero. Constantino Hernández, profesional de la subversión de estudios ambientales de IDEAM. Bueno, hoy se presentó un estudio sobre el cambio climático. ¿Cómo está Colombia en la lucha para enfrentar el cambio climático que vive el mundo? Creo que el país ha estado haciendo muchos esfuerzos por tratar de avanzar en la toma de acciones, tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. Y en este sentido, hay todavía muchísimos retos por lograr en la mayoría de los territorios, pero también hay unas hojas de ruta en diferentes aspectos que permiten pensar que podemos avanzar hacia ese ejercicio de lograr unos elementos básicos de adaptación o mitigación al cambio climático. ¿Faltan más políticas por parte de los territorios? Hay que evaluar porque hay diferentes políticas. Hay un agrero normativo que incluso desde el ejercicio del mismo CISCLIMA, ya hace casi 10 años, se han venido haciendo diferentes agrero normativos. Creo que ejercicios como el de hoy, que evalúan la inversión en cada uno de los territorios, en unas grupas muy específicas, es supremamente interesante que permite realmente mirar en ese ejercicio, al menos de la inversión que se ha venido haciendo, cómo ha venido funcionando asociado a este tema de riesgo. Claro, hay que tener más información, hay que construir un ejercicio de largo aliento, permitiendo analizar cómo ha venido cambiando el riesgo en cada uno de los territorios, que es un poco como las tareas que ven hacia adelante. Pero antes de pensar en más políticas, creo que hay que evaluar un poco ese ejercicio que se ha venido adelantando para revisar si con lo que tenemos lo que hace falta es un ejercicio más de implementación. Por ejemplo, el tema de San Andrés. ¿Qué está pasando en San Andrés? San Andrés tiene un ejercicio asociado a la dinámica de aumento del nivel del mar, que claramente digamos que tiene incidencia por sus características como isla, y la dinámica de los cambios hidrológicos que se presenten en el marco del cambio climático, pues tienen incidencia también en sus acuíferos, y eso digamos que afecta directamente el territorio, temas de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, y eso digamos que es lo que pasa en San Andrés. ¿Pero tengo entendido que se está perdiendo el territorio ya con estos problemas hídricos? Hay un aumento del nivel del mar, que es en unos niveles muy bajos, pero de poco ha venido aumentando el nivel del mar. Sí, y las acciones por parte del ser humano, ¿cómo están? ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, es difícil un poco evaluar el ejercicio del entendimiento. Lo claro es que la dinámica de aumento de la acumulación de gases en la atmósfera ha continuado, es decir, continúa el aumento y en ese sentido un poco como permanecen los riesgos asociados a este cambio climático debido al efecto invernadero. Entonces, pueden haber territorios que tengan una mayor o una mayor adaptación o acciones que atiendan a ser esos temas, pero a nivel planetario ha continuado el aumento de los gases en la atmósfera. ¿El clima tan variado que se está presentando ahora en Colombia, ¿es por el cambio climático? Ahí hay que diferenciar un poco, ya no es tan fácil decir qué es y qué no es cambio climático cuando uno habla de una temperatura de un día específico. Hay que entender que países como Colombia se rigen por unos elementos de variabilidad climática, es decir, ahí acaban las temporadas de lluvia, unas temporadas de sequía, y esos elementos de variabilidad climática tienen también unas dinámicas muy específicas que tienen, por ejemplo, fenómenos del niño, por ejemplo, fenómenos de la niña. Esos elementos de fenómenos del niño y niña no son elementos que estén asociados directamente al cambio climático. Claro, es posible que la tendencia del cambio climático lo que haga sea exacerbar de pronto algunos de los fenómenos climáticos, pero entender que esa presencia del niño o de la niña no es un ejercicio del cambio climático, sino que hay una dinámica, hay una variabilidad climática en países como Colombia. Últimamente se escucha, por ejemplo, que se están dando temblores por el tema del clima. ¿Puede ser cierto eso, que por la mañana calor o una tarde frío? No hay ningún tipo de evidencia científica que relacione el tema de los sismos con el tema del cambio climático. Hay unos elementos que son el cambio en la atmósfera y el ejercicio de los sismos, claramente, digamos que tiene otra dinámica. De otro lado, ¿por qué se está sintiendo en estos días tanto frío en Bogotá? Hoy no sé. Esos son temas de variabilidad climática no correspondientes, quizás son elementos cíclicos. Hay periodos del año donde particularmente se siente mucho más frío y hay periodos del año donde también son días mucho más calurosos, pero es parte de la dinámica natural. Yo recuerdo que desde siempre han habido momentos que también son bastante fríos en el año, entonces digamos que eso no corresponde a un cambio sensible por los temas de cambio climático. ¿Los días sin carro están sirviendo para el tema ambiental? Los diferentes esfuerzos son muy valiosos. Creo que el día sin carro da unos elementos también que tiene, aparte de la eventual reducción que pueda haber de emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un ejercicio pedagógico hacia realmente evidenciar que pueden haber otros sistemas de transporte, que pueden haber otros elementos que también permitan que la gente se desplace a sus diferentes actividades. Entonces creo que cuando uno piensa en temas como el día sin carro hay que evaluarlo de manera un poco más integrada, no solo asociado a las emisiones que pronto se llegan a reducir, que reducen, pero más pensando en ese ejercicio y en ese esfuerzo pedagógico que involucra el día sin carro, en ese esfuerzo de mirar diferentes arreglos, diferentes alternativas. Hay empresas que ese día ensayan los temas de teletrabajo, que también es un tema muy interesante, que aporta en diferentes aspectos, no solo el tema de la movilidad, sino también un tema asociado a cuánto tiempo se gasta la persona en el transporte público, pierde con la familia. Hay que hacer un análisis un poco más integral de eventos como el día sin carro. Ingeniero, muchas gracias.